¿Qué pasó con las víctimas de la operación primicia? Investigando qué pasó con las víctimas de Operación Primicia, los guerrilleros por un lado, los soldados por el otro, encontré que la mayoría de los guerrilleros muertos en el cuartel de Formosa figuran ahora en los nuevos listados de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue creado en 1983, inmediatamente después del triunfo por el presidente radical Raúl Alfonsín. Esto sucede a partir del 2006, cuando el kirchnerismo, el gobierno del presidente Néstor Kirchner, lanza los anexos, es decir, actualiza la lista de los desaparecidos y crea nuevas categorías, por ejemplo, la ejecución sumaria, la categoría de ejecución sumaria, que incluye a la mayoría de estos atacantes, pero también a más de 500 personas que murieron en asaltos a las comisarías, o en tiroteos con policías, o en ataques a cuarteles, antes de 1976, es decir, antes del golpe militar, desde mediados de los 60. En simultáneo, todas estas personas figuran en los monumentos a las víctimas del terrorismo de Estado, por ejemplo, en el más importante de ellos, que se levanta frente al río de la Plata, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires. Ahí figuran también la mayoría de los guerrilleros que murieron durante el intento de acopamiento del cuartel de Formosa, figuran como si fueran víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué pasó? ¿Cómo en el alargamiento de la lista de CONADEP, también en este monumento, se ha llevado el concepto de víctimas de terrorismo de Estado a caídos en combate por la revolución? No solo eso, sino que los parientes de estos atacantes, de estos jóvenes guerrilleros, han cobrado las indemnizaciones previstas en 1994, durante el menemismo, para las víctimas del terrorismo de Estado. A marzo de este año, se trataba de 620.000 pesos. ¿Qué pasó con los soldados muertos? Bueno, fueron ascendidos a cabo y sus parientes cobran una pensión de 842 pesos. Es decir, muy poco comparado con lo que cobraron los parientes de los guerrilleros. El cálculo es que la madre de Marcelino Torales, por ejemplo, uno de los soldados muertos durante el intento de acopamiento del cuartel, debería cobrar esa suma durante más de 61 años para igualar a lo que ya cobraron los padres de cada uno de estos guerrilleros.